Gracias al Canal 23 por acercarse a poder comunicar a toda la ciudadanía las cosas, las actividades, mejor dicho, que estamos realizando a través de la Municipalidad, en este caso a través de la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo. Están abiertas las inscripciones, el concurso de pesebres, invitados a todas las familias formoseñas, a todas las instituciones que quieran participar. Es tan lindo y tan importante para estas fechas que se van aproximando, que vendría a ser la Navidad. En ese sentido, pueden dirigirse al Centro Cultural en Rivadavia y en Pringles, de 8 a 12 horas, a través de la Dirección de Cultura, en donde van a recibir los requisitos, la información y las fotos que puedan llegar a mandar. Una vez recolectada esta información y después, obviamente, hacer el concurso en sí, en donde importantísimos premios van a ser seleccionados para poder determinar los ganadores. Si hay algo que creemos de la gestión del Intendente Joffre, es poder seguir manteniendo esas buenas costumbres que fueron determinadas ya hace muchos años. También comentarles que hace una semana hemos terminado un gran concurso destinado pura y exclusivamente a todos los músicos amateur. Esa semilla de grandes talentos que tiene Formosa, no solamente en la localidad aquí en Capital, sino también en toda la provincia. A compartir, a disfrutar y a poner en vilo esto tan importante que tenemos, que es el talento formoseño. El Valor de Tu Voz, que así se llama el programa, hemos tenido más de 51 participantes, en donde realmente nos han deleitado y en muy poco tiempo vamos a tener la gran final. También venimos trabajando en distintas actividades que hacen aquellas ferias que se vienen desarrollando sobre la avenida 25 de Mayo, más precisamente en la casilla de informe turístico. Allí los fines de semana vamos a encontrar muchos emprendedores y feriantes para disfrutar una tarde con amigos. Sumada a estas ferias y emprendedores en la Plaza San Martín, como así también aquellos feriantes que se encuentran en la eco aldea, detrás de la fábrica de Tanino, un espacio nuevo, recuperado, en donde muchas familias van a poder disfrutar, recorrer, circular tranquilamente, con el distanciamiento social, con todas las medidas de prevención, generando este dinamismo de la economía que ayuda para que aquellos microemprendedores puedan obtener su ganancia sumado a ello. Y tenemos también una gran competencia, una batalla de hip hop, que vamos a estar desarrollándola el día domingo, a partir de las 17 horas a 22, y a su vez también esta competencia que es la Copa del Noreste. 16 chicos jóvenes que van a competir a través del hip hop, y en este sentido a través de los nuevos medios, que son el streaming y la competencia de manera online, nos van a deleitar desde nuestras casas para disfrutar con ellos mismos. Así que bueno, espero que esta agenda la vayan anotando y puedan disfrutar de este fin de semana en Formosa, en Formosa Capital, con las medidas de prevención. Ese es el camino hacia donde podamos ir saliendo de esta situación tan complicada. Un abrazo grande, gracias al Canal 23, y sigamos trabajando juntos para transformar nuestra hermosa ciudad.